Este encuentro funciona a partir de la presentación de trabajos de diferentes especialistas, pero también de tesistas avanzados que vienen a compartir sus investigaciones finales o alumnos de doctorado que comparten también sus avances en sus investigaciones doctorales. Trabajamos con un sistema de mesa única de manera de permitir que todos nos escuchemos y de que el intercambio sea mucho más fructífero, como suele ocurrir a veces en congresos mucho más grandes, en donde hay varias mesas que funcionan de manera paralela. El objetivo de este encuentro, que es mucho más pequeño en ese sentido, es un trabajo conjunto en donde los exponentes, pero también los comentaristas y el público que participa estamos siempre abocados a escuchar en todo momento a un único expositor. A su vez también en esta instancia vamos a tener a dos conferencistas, a la profesora Sonia Tell, que viene de la Universidad Nacional de Córdoba, y a la profesora, a la doctora Gabriela Karasic, que viene de la Universidad Nacional de Jujuy, que van a trabajar o van a hacer sendas conferencias sobre cuestiones de etnohistoria y antropología, porque este encuentro de historia regional comparada se enfoca particularmente en trabajar el periodo colonial y post-independentista en el siglo XIX. Es decir, que los trabajos abarcan o tienen un lapso temporal que va desde fines del siglo XVI hasta aproximadamente fines del siglo XIX. Ese es el lapso temporal que se trabaja y los trabajos están relacionados a diferentes temáticas, ya sea de historia política, desde los nuevos enfoques historiográficos que se están trabajando en la actualidad, pero también cuestiones vinculadas a la etnografía, a la arqueología, a la cuestión de intercambios económicos. Entonces, bueno, los temas son amplios, pero nos enfocamos particularmente en lo que es la historia de nuestros propios espacios. ¡Gracias!